Ok va, un, dos, un, dos, tres, cuatro Desde México, Luis Tornelas Y los cafeteros, un día Así es que nos vamos agarrando parejitas señores Al centro de la pista y vamos a bailar al ritmo del borrachón Este tema va dedicado para los seguidores del discolor ranguillo y los 5 fantásticos Ahí para los Yokogoy y hasta Puebla Capital para mi compadre Publicidades Ferro Ok va, un, dos, un, dos, tres, cuatro Desde México, Luis Tornelas Y los cafeteros ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y se llama y se titula La Cumbia del Borrachón Andale pues Y ahí está un saludo cordial con el buen amigo Y compadrito El chamaco de los amigos en Puebla Capital Y escucha lo que toca Barranguilla Eso decía el borrachón Mientras toma a favor Ahí está para Mariletti La garra Jerry Hacen la garra de cerveza Los fieles seguidores de los 5 fantásticos Hacen la garra, señores Hacen la garra de cerveza Ahí está para mi compadre Héctor Daniel Tanovan Sonido cibernético Y para Maraquel Marín Sonido Kingmex Y como goza en la cumbia Gustavo y Facundo Allá en Argentina Ahí está para Esper Charlie Moreno Ese role Y el amor del role Y dicen que sí vale Y su pequeño María José Hasta Puebla Capital Ahí está el saludo del pachanguero del zor Ahí está Para mi compadrito El sonido Samillor Y para Sensación Caracas Y la baby manía Wins Nueva York Hacen la garra de cerveza Muevese bien Muevese negra Y para Juanito Lucero Y los activos Juan Lucero y los activos Muevese en su comienza Y como goza en la cumbia Y para el desbastador El devastador Allá en Argentina Salido Perla Negra A CKTP Estado de México Ahí está Para Juanito Trance Rexer Saldaña Jessy de la Rosa Y Bexabel de la Rosa Las seguidores de la red Sonidero Punto Com Y el disco Muevo Ranquilla Gustavo y Facundo Y como está bailando El rumba Oye que rumba Y para mi buen amigo Omar Y la Liga de la Justicia Y para Miguel Juárez Próximamente Miguel Juárez En Número Nueva York En el rumba Allá nos vemos Aniversario 5 Fantástico Ahí está para el gigante de Rierra El gigante de Rierra Carlos Aguirre Sonidón Corro Y el irresistible Puebla Capital Y para los chupadiarios El staff técnico Del devastador Perra Negra A CKTP Estado de México Agarra Que de ser me estoy muriendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué entras tu mamá? Y se llama y se titula La Cumbia del Borrachado Ahí está para todos los pelotes Esos extremos ¿De dónde son los extremos? De la Cumbia del Borrachado Y de dónde es el Barranquilla De la Cumbia del Borrachado Amalujita del Internacional El hombre rollo Hoy En vivo y a todo color Y escucha mi sabor Música Pasen, pasen Esa jarra Que de ser me estoy muriendo Pasen, pasen Ahí está para José, Pilar, Mari, Elsa Es que hoy ¿Cómo se están divirtiendo? ¿Termina cómo bailan? Es un sensor sonidero Música Pasen la jarra Señores Pasen la jarra De cerveza Y para la nueva generación sonidera Música Muévete negra Que la noche Reci comienza Eso es mi chamaco Música Muévete negra Que la noche Reci comienza Música Música Ahí está para el pachanguero del sabor El que se vino de maluquita A la unión americana A cero bailar La cocha Se va Se va Escucha el sabor Está agonizando el tema Se va Sonido discomóvil Barranquilla Pachanguero del sabor Malucan Puebla capital Música 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 ¡Gracias!